Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Dajú y movida la faraona. Sale adelante medio cuerpo de ventaja a Béxter que ya domina. En el tercer puesto por dentro estampida a un cuerpo de los punteros. Luego está Florito a dos cuerpos y medio. Por dentro Macro ha quedado a cabeza de Florito. En el último lugar Dajú a un cuerpo viene ya de Florito. Faltan para la meta 700 metros. Béxter adelante con un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar la faraona. Tercero pasando ya Dajú se ha ubicado en el segundo lugar. Luego está Florito a medio cuerpo de Dajú. En el quinto lugar Macro a cuatro cuerpos. Última estampida a ocho. Por fuera Dajú al centro Béxter plena delantera y también Florito por dentro. Girando la última curva Dajú por fuera. Luchando con Béxter en el tercer lugar Florito. A dos cuerpos en el cuarto lugar por fuera Macro. Faltan para la meta 200 metros. Dajú adelante Béxter a medio cuerpo. Por dentro Florito. Cuarto Macro. Faltan 120 metros para la meta. Dajú adelante. Macro segundo por fuera junto a Béxter. Faltan 50 a Dajú. Cuerpo y medio ventaja. Macro por el segundo lugar. Ganó Dajú. Luego Macro estampida junto a Béxter. Florito la faraona y así llegaron.